Capricornio, ese signo poderoso, el que rige la política, el que rige el poder. El poder tiene que ver mucho con Capricornio. Capricornio es el signo de la perseverancia. Capricornio se fija una meta, por eso lo representan con la cabra. Tú ves la cabrita que trepa y trepa y trepa hasta que llega a la cima. Y cuando la cabrita llega a la cima, que ese eres tú Capricornio, divisas una cima más alta. O sea que Capricornio siempre se proyecta algo más grande, a lograr metas más altas. Ese eres tú Capricornio. Saturno te está visitando durante el año 2019. Eso quiere decir en un lenguaje muy sencillo, que este es el año de cero riesgos. Este es el año en que cualquier paso que tú des Capricornio debe ser un paso seguro, un paso firme. No puedes correr riesgos ni en temas económicos. Si prestas plata, de pronto no te la pagan Capricornio. Ojo con eso. Si te metes en negocios arriesgados, pueden haber problemas. Conoce muy bien el negocio. Cualquier paso que vas a dar debe ser con los pies sobre la tierra. Si vas a prestar un dinero que esté respaldado. Si vas a conquistar a alguien o empezar una relación. No te apresures. No es el año de apresurarte Capricornio. Ve paso a paso. Es el año más bien de fortalecer lo que tú ya has sembrado y construido. Si tienes una relación de pareja y quieres a la persona y estás enamorado de la persona y la relación no está muy bien. Es el año de mejorarla. De cuidar más esa plantica del amor. No es el año de buscar otra persona. Ni empezar una nueva empresa. Si tienes un negocio, pues mejora el negocio. Mira si la calidad, el servicio y todo te está favoreciendo o está bien. Y la idea es mejorarlo. Cupido, que es el amor a partir del 8 de enero, entra Capricornio. Entonces aún fortalece y mejora más todo lo que tiene que ver con temas románticos. Pero ojo, sin apresurarte mi querido Capricornio durante el 2019. Unas fechas importantes para ti en temas románticos independiente que entra Cupido que te va a favorecer. Pero otras fechas que tienen que ver con Venus, que es el amor, son entre febrero 4 y febrero 28. Esas fechas te favorecen en temas de amores. Y también entre noviembre 26 y diciembre 19. Dos fechas muy interesantes para ti Capricornio en temas de amores.